es que no puede salir de fiesta nada evidentemente lo que digo pues sus amigas a tomarse unas mierdas para mí la fiesta es una de las mayores de una mujer evidentemente encerrada quiero matizar quiero matizar una cosa es que te vayas con tus amigas a tomarte unas copas llegas a las tres de la mañana y otra cosa que te vayas de discotecas vale muy distinto yo bailo con mis amigas y nunca me lío con tíos en las discotecas porque lo detesto son monos en ebullición y no me interesan yo bailo con mis amigas y me lo paso súper bien las discotecas se inventaron para ligar tú estás yendo ahí a exhibirte a recibir validación de atención y las mujeres sois tan listas que cuando veis a un hombre que se está mirando lo sentís no sentís todo no me engañes perdona me invitaron a bailar seis chicos y es que pasé de todos ellos y estaba muy bueno si había uno que estaba igual demasiado que tú y pasé de ellos porque no me interesa porque me interesa el chico que me gusta me parece genial pero tú estás yendo ahí a exhibirte y a recibir validación no tú eres un hombre bien te sientes bien y te sientes bien y sabes de sobra cuando te miran cuando vas por la calle y terminan lo sabes y cuando un tío te entra te gusta es más muchísimas mujeres yo no he dicho eso por eso yo no una fiesta un tío entran a todas tus amigas no te entran a ti y te sientes mal te sientes mal porque no me engañas por qué que son mentiras pero si siempre les digo que lian con mis amigas a mí me las sudan sí oye qué pasa estás encontrando una chica distinta anda que todas son distintas tú hablas con cualquier mujer no yo sabes que no somos objetos nadie ha dicho eso sí y fiesta para pasármelo bien yo subo fotos de mis pezones porque me siento feliz qué pezones si voy en vestido estoy diciendo estoy poniendo ejemplos eso es lo que decís todas las mujeres distintas dicen lo mismo yo salgo de fiesta mírame yo salgo de fiesta para pasarme bien con mis amigas y te lo pasas bien cuando te entran y te los pasas bien no me gusta que me entren que no me gustan no pues pregúntaselo a mis amigas y tus amigas tampoco me las creería bueno si te gusta una mujer florero estás en tu derecho pero lo que no puede ser es que pienses que una mujer tiene que desaparecer de su puñetera vida para ser no sé la mujer perfecta para un hombre que carece de suficiente valor y autoestima como para decir sé que mi mujer me quiere y no me va a poner los cuernos porque yo si amo a alguien no pongo los cuernos esto es algo que también quiero diferenciar es decir todo hombre quiere que a su mujer la deseen otros hombres pero sin que ella lo busque es decir no es lo mismo que a tu mujer la miren por putita que la miren por bonita vale cuando tú vas a una fiesta y vas vestida así de ua mírame que estás yendo te está mirando porque vas con una puta y llevas unas minifaldas así y te ven el culo no lo digo en tu caso lo en general entonces a ti terminado por putita a mi mujer obviamente que la van a mirar yo tengo un gusto pero no va buscando que la miren va vestida impecable va vestida bien y la miran por bonita y todo hombre quieren que a su mujer la miren por bonita y no quieren que la miren porque se exhibe o porque está en una puta fiesta llena de mandriles porque es donde le van las putas fiestas y más en españa que son fiestas de reggaetón y de electrónica ni pollas de reggaetón y que vas a bailar gusta bailar respeta un chisme de baile o en tu casa con tus amigas si vas a una discoteca vas a lo que vas y lo sabes tú lo sé yo el problema es que me gusta mentir a ti y a todas las mujeres ya te he dicho que a mí no me gusta no ya te he dicho que a mí no me gusta y no voy a dejar que me taches de mentirosa porque yo no miento no me gusta mentir no me gusta ir a una discoteca y que un tío que no conozco me esté mirando me diga de bailar y mientras bailo con él se me intente lanzar porque eso ya me lo hicieron la última vez y le di calabazas tres veces porque no me paraba de perseguir no me interesa un hombre que cuando veo en la discoteca me baila bien y luego es un gilipollas y no me interesa ir a la discoteca a ligar porque como bien te he dicho hace antes o sea antes no me gusta conocer a un tío y acostarme con él el mismo día no me gusta yo soy así recibir la validación y sentir que otros hombres te desean quiero mirarme al espejo y decir tía qué guapa necesitas ir a una discoteca no voy a la discoteca con mis amigos para pasármelo bien es que es el calco perfecto de la mujer promedio justificando no es la esclavitud feminista no esclavitud ninguna repito que quedate soltera estamos hablando de una mujer que tiene pareja te da miedo una relación real con una mujer real a mí no me parece una relación real permitir que tu chica esté en discotecas 24 7 a mí no me parece una relación real permitir que tu chica enseñe los pezones en redes sociales a mí no me parece una relación real permitirlo todo como si estuviese soltera es el problema de las mujeres a día de hoy quieren privilegios de pareja y al mismo tiempo comportamiento de soltera y los hombres como rodrigo y como yo estamos aquí para decir eso se acabó y cuantos más hombres escuchen ese discurso más mujeres que tengan esa mentalidad van a estar cada vez más solas y con más gatos es la realidad no no estamos cada vez más solas con más gatos porque encontramos a hombres como vosotros que nos limitan que no nos dejan salir de fiesta que a mí de hecho yo no he conocido ningún hombre así en mi vida porque no lo he permitido o sea directamente ya los veo ya sé cómo son y no pasan pero de tenerlo yo no le permitiría ninguna de esas gilipolleces o te subes la autoestima la cuestión es que tú en el fondo tú no permites ni puedes dejar de permitir porque es el hombre quien decide si hay una relación si hay un matrimonio no es el hombre quien decide lo deciden los dos no eso es muy machista el que es machista decidir sólo quién decide el sexo si tú te abres de piernas se folla o no se folla no y sucede y sucede lo mismo en las relaciones mientras que las mujeres son las que controlan el acceso al sexo los hombres controlan el acceso a las parejas y cada vez hay más y yo puedo estar más de acuerdo menos de acuerdo con los cada vez más hombres que deciden estar solos porque las mujeres os habéis creído con demasiados privilegios os habéis empoderado no realmente no aquí no se aguante ese es el problema no hay que no se aguante como parejas no tenemos relaciones con orangutanes porque entonces nos limitan la vida y por eso hay más divorcios por parte de mujeres que por hombres porque nos damos cuenta de que porque vivís en más emociones porque dice soy por favor vamos a rebajar el tono rodrigo luego tú de uno en uno mira quizá ella algún día la tiene 17 conoce a un chico con todas las características te engañarán dos veces y dirás por qué coño pues porque ha escogido a un hombre con sus aptitudes él puede hacer lo que quiera pero tú no tú tienes que estar atada en la casa como que no ha dicho él ha dicho que él mismo se ha restringiría de ir a discotecas porque le parece mal para con su pareja el mismo lo ha dicho en ningún momento ha dicho yo hago lo que me dé la gana y ojo voy a decir una cosa no es lo mismo pero igualmente no es lo mismo si el hombre sale de discoteca la infidelidad o lo que estaría mal por parte del hombre sería entrarle a mujeres porque su manera de llegar es activa y vuelva y lo que quería decir antes a ver te doy la razón si tú harías lo mismo o sea si tú haces lo mismo te doy la razón a ver yo hago lo mismo porque a mí me nace hacer lo mismo pero no somos lo mismo hombres y mujeres no somos lo mismo exactamente no se exige 50 50 en una relación igual que es que tú es lo que te digo una mujer tiene unas funciones tiene unas limitaciones y el hombre tiene otras entonces lo que no puede ser no a mí las relaciones de 50 50 conmigo no funciona yo aporto un 80 en esto tú un 20 en esto los 50 50 no rodrigo aquí voy a hacer un pequeño inciso no existen las relaciones de 50 50 existen las relaciones del 100 y 100 es el 100% en todo eso es lo que va a funcionar ahora bien a la hora de distribuir las tareas dentro de la pareja eso no funciona así vale al igual que una mujer no espera que sea 50 50 la actitud de vamos a enfrentarnos a un intruso en el hogar o se pincha la rueda mitad de la autopista vamos a hacer 50 50 yo pongo dos tornillos tú pones los otros dos vale al igual no puede exigir la mujer que sea 50 50 a la hora de fregar los cacharros a la hora de cocinar ya la hora de esas cosas no tiene ningún tipo de sentido que se exija solo el 50 50 para las tareas que tradicionalmente han sido la mujer no tiene sentido y yo sí que reconozco que el hombre también se tiene que someter a su mujer en ciertas cosas porque si no va a ser una relación tóxica y mala y ojo me refiero a someterse en el sentido de que si tú exiges a tu mujer que no esté todo el día de fiesta tú tampoco estés todo el día de fiesta a eso me refiero a que no puedes exigir algo que tú luego no cumples o sea si me dices que tú te aplicarás el mismo cuento entonces te doy la razón porque entonces es igualitario pero si tú vas a hacer lo que te salga del toto y luego la chavala oye hoy no salgas de fiesta que voy a ir rápido una realidad es sexista es decir el igualitarismo es una puta gilipollez una cosa es que tenga que hablar igualdad de oportunidades y derechos pero el igualitarismo es una gilipollez la realidad es sexista el mundo no funciona 50 50 igual que lo que hemos dicho antes la virginidad no es lo mismo del hombre que la mujer en el tema de la fiesta tampoco sería lo mismo y yo me auto restringiría el tema de los divorcios y el tema de que esté creciendo cada vez más el mundo mixtao de lo cual me alegro porque cada vez más hombres están despertándose las mujeres hoy seres plenamente emocionales uno de los mayores justificantes que ponen las mujeres para el divorcio no es que el hombre sean fiel no son económicos y al final este es el problema y lo que yo creo que hay que tener en cuenta hoy en día el amor se entiende muy eso muy maduramente y muy femeninamente muy muy femeninamente es decir hoy me siento que te quiero me quedo contigo hoy dejo de sentir que te quiero me voy y eso es como vivís el amor vosotros no no el amor el amor es compromiso el amor es una decisión y eso es lo que muchas mujeres no entendéis si yo te digo te quiero si yo te doy un anillo y digo quiero estar contigo yo quiero estar contigo hasta el último día y el problema es que va a haber días y no pocos sobre todo si hay una relación de 30 años en las cuales me voy a levantar y voy a decir joder pues no me siento tan atraído por ti a lo mejor y no me pones tanto a lo mejor estamos mal una crisis de un mes dos tres meses y ahí es cuando las mujeres os vais porque sois seres emocionales que si no os sentís bien hoy un hombre ha podido estar dejándose la puta polla por vosotras toda la vida que si un día falla por un cáncer y no hay poco y hay casos por un cáncer porque ha tenido una depresión lo que sea le dejáis tirado y eso es vuestra culpa no la del hombre sabes cuánto tarde yo en romper con mi ex cuando empezaron a ir mal las cosas no 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 tardé tarde dos años en darle oportunidades dos años insistiendo insistiendo así que no vengas a decir que todo de la realidad general es una realidad muy triste es una realidad muy triste que el 80% de los divorcios la piden las mujeres y que el 90% de ese este porcentaje pero déjame hablar por favor y vale es muy triste la realidad que él expuesto pero no deja de ser cierta es que no es cierta son números tú no te puedes pagar con los números el 80% de los divorcios lo piden las mujeres es 80% el 90% suele ser por problemas económicos y como muy bien ha dicho él todos conocemos casos de que el hombre falla durante un corto periodo de tiempo pese haberle dado el mundo a esa mujer y la mujer a día de hoy por la falta de valores por la falta de integridad por la falta de esta frase estoy contigo hasta que la muerte nos separe hoy en día las mujeres como que hasta cada muerte nos separe porque quiere tener siempre sus opciones quiere para la mujer el matrimonio es un negocio para el hombre es un compromiso de por vida y encima hoy si el hombre ve esto como un negocio siempre va a salir mal parado por tanto yo le digo a los hombres ellas ven esto como un negocio muchas veces empezado a verlo vosotros también y en un negocio tú que haces sopesas estadísticas ves qué probabilidades de éxito tiene y si no tiene probabilidades de éxito te vas por eso las chicas que se dedican a ciertas cosas no son aptas porque nos podéis arruinar la vida es así